Topazo y Revena Viajes llegó a los Esteros de Liberá y estamos recorriendo la Laguna del Valle. Es una laguna que parece enorme, sin embargo es una de las más chiquitas de los Esteros, pero fíjate lo grande que es. Los Esteros de Liberá te recuerdo que son el segundo humedal más grande del mundo, la segunda reserva de agua más grande del mundo y está en la Argentina. Así que fíjate qué importancia tiene y quizás vos no la conoces o no sabes que existe. Bueno, tenés que venir a conocerla en nuestra salida Iberá, Moconá, Iguazú, podés buscarla en nuestra página y podés venir a conocerla. Realmente una experiencia única. Esta laguna es una reserva natural privada, solamente pertenece al hotel y solamente viene la gente que para en el hotel. Nosotros con el grupo vamos a parar en ese hotel, así que vas a tener la oportunidad de venir a conocerla, disfrutar de una merienda aquí en Los Esteros. Una experiencia única, maravillosa, que solo podés disfrutar con nosotros. ¿Con quién? Con Dopaso y Ravenna Viajes. La mejor manera de conocer el país está con nosotros. Así que vení a conocer Los Esteros de Liberá. Los Esteros de Liberá. Bueno, Dopaso y Ravenna llegó acá a la Reserva Don Luis. Una reserva privada dentro de Los Esteros de Liberá. Fíjate la cantidad de carpinchos que hay ahí, que los podés ver. Es realmente una experiencia maravillosa. Bueno, esa es una familia, esa está la mamá con las dos crías. Extraordinario. Recién vimos un ciervo de los pantanos, que es otra especie de aquí, muy bonita. Ahora se metió en los pastizales y en este humedal es realmente extraordinario. Mira, acá en la laguna que hay, fíjate, hay otro carpincho, para que lo veas. Fíjalo ahí. Extraordinario, ¿no? Realmente una experiencia única acá en Los Esteros de Liberá, que podés hacerlo con Dopaso y Ravenna Viajes. Recordá que tenemos un grupo que hace Resteros de Liberá, Mocona y Iguazú, donde vas a poder vivir esta experiencia única acá en Los Esteros. Así que no te olvides, mira la salida en nuestra página y disfruta de esta salida maravillosa que te ofrece Dopaso y Ravenna Viajes, mostrándote la mejor manera de viajar acá en la Argentina y conocer estos lugares únicos, únicos que están acá. Bueno, queríamos mostrarles esto, que son los carpinchos en su hábitat natural. No es que sean domesticados, aquí están en esta reserva, están por todas partes, estos son adultos, todos han salido a comer. Generalmente el hábito es que salgan a comer a la tarde, a última hora de la tarde. Pero bueno, hoy está nublado, apenas pasó el mediodía, son las 2 de la tarde y ya han salido a comer. Se los distingue a los machos de las hembras porque los machos tienen como una glándula aquí en la frente, que la refriegan en los árboles también para marcar territorio. Y generalmente cada macho tiene 4 hembras. Y ahora no se ven las crías, pero hace un rato habíamos visto que estaban también muchísimas de las crías. Y realmente es impresionante la cantidad que hay, ¿no es cierto? Y más en esta reserva, ¿no? Es uno de los animales que más se reproducen porque el único depredador de ellos sería el jaguarete, que es el que está siendo reintroducido en estos parques, en estos lugares, en este hábitat. Que bueno, esta es la Reserva San Luis en los Esteros de Liberá, un lugar increíble para venir a conocer también. Así que bueno, te queríamos mostrar un poquito todo esto.